Adelante, por favor, siéntate, aunque nadie le ha dicho que ingresa todavía, pero ingresó. Así te quería ver acá, aquí, aquí te quería ver. Con tus mentiras. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Disculpe. Es un cobarde. Ya, pero esa no... ¿Te me calmas o te voy a tener que pedir que te retires del set, que es algo que de verdad no quiero? Yo lamento, lamento mucho lo que acaba de pasar. Les quiero pedir a ustedes mil disculpas. Ustedes saben que estas cosas casi nunca suceden porque no es lo que buscamos acá. No buscamos estas peleas. De hecho, hay una persona de seguridad para que impida. Estoy atenta todo el tiempo y ustedes me escuchan, que siempre trato de decirles a ellos que se calmen. Yo sé que hay mucho dolor, pero no por eso vamos a actuar de esa manera. No promovemos esto. No nos interesa que se agarren a golpe. No queremos que se peleen de esta manera. Mira, jamás. Y ustedes lo saben. Mil disculpas por lo que acaba de pasar. No va a volver a suceder. Si vuelve a pasar, voy a tener que pedirle a Dilberta, con toda la pena del mundo, porque sé que ella viene por su hijo y que tiene mucha rabia en el corazón, que se retire, no lo voy a volver a permitir. ¿Te vas a calmar o no? ¿Te vas a calmar? Sí, André. ¿Te calmas o te calmas, por favor? Es lo que menos queremos. Además, ¿para qué? Es innecesario llegar a esto. ¿Te rebajas tú, Edilberta? Son... Ya, a ver. Te quiero... Primero estábamos... Y yo les estaba preguntando algo que seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes también se preguntan. Si tú tenías, Luis, una relación... ¿Le fuiste infiel a Cintia? ¿Lo reconoces? Reconoce como es que... Bien, le fuiste infiel a Cintia. Entonces, ¿tú tenías una relación con Edilberta? ¿De cuánto tiempo? Una relación no era una relación formal. Solamente encuentros. ¿Ya? Solamente que he convivido con ella. Encuentros. Y lo que decías, lo que decías en la empresa, lo que te ibas a la empresa mismo, a la oficina, a decir, yo con ella quiero algo serio. ¡Habla, pues! ¡Habla! 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 Eres poco hombre, eres. Una pregunta. Una pregunta. ¿Cuándo empiezan...? ¿Que te duele lo que te diga la verdad? Un ratito, Edilberta. Déjame hablar con Luis un rato. Luis, ¿cuánto tiempo... ¿Cuándo comienzan tus encuentros, como dices tú? ¿En qué año aproximadamente? 2008. En el 2008. ¿Cuándo nace tu hijo? ¿2008? ¿Cuándo nace tu hijo? Ya ni se acuerda, ¿eh? Ya ni se acuerda de ti. El 2013. ¿Cuándo nace tu hijo? 2013. Ya, entonces, si tu relación empieza con ella, tus encuentros... Escucha esto, Cintia, porque yo que tú estaría con las orejas bien paradas también. Si tú... Si tú empiezas una relación, así como dices tú, de encuentros, o sea, no formal, en el 2008, con Edilberta, y tu hijo nace en el 2013, eso significa que tú has estado más o menos cinco años con ella, de encuentro a encuentro. Claro. Menos, 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 algo menos, si no, no recuerdo muy bien el año que estaba con él. Pero deberías recordarlo, pues, por eso te lo estoy preguntando. Se te fue la memoria. ¿Cuándo empieza tu relación con él? El 2011, en diciembre del 2011. En diciembre, ya, entonces... Y el 2012, en diciembre, por ahí, en esas fechas, salgo embarazada. Ya, entonces, en el 2011, no en el 2008, miro, no tienes bien la... no has sacado bien la cuenta, ok. En el 2011, pero si tu hijo nace en el 2013, eso significa que durante dos años ya has estado encontrando con ella. Claro, menos. Entonces, dos años de encuentros. Dime algo, pero quiero que seas bien hombre para esto. Por favor, te lo voy a pedir. ¿Quién le...? Durante este tiempo, tú le dijiste a ella, por si acaso yo tengo una familia con Cintia... Nunca me lo he dicho. Y tú eres mi amante, asumes ser mi amante, quieres ser mi amante, aceptas que yo no te quiero porque yo amo a Cintia, tengo una familia, yo no quiero nada contigo, por si acaso. ¿Tú fuiste claro con ella? Sí, ella sabía que yo tenía mi esposa. No, no, no te pregunto si ella sabía. ¿Pondes la pregunta? ¿Dónde lo que te están preguntando? Un ratito. No te estoy diciendo si ella sabía, te estoy diciendo si tú se lo dijiste. Tú, fuiste hombre tú, y tú le dijiste, por si acaso yo tengo una familia con Cintia y no quiero nada contigo, serio. Tú, tú eres mi amante, tú le dijiste. Sí, sí le dije. Así, así como yo te estoy diciendo, fuiste claro. Sí, sí le dije. ¿Y ella qué te dijo? ¿Qué te dijo? Habla, pues, habla. Tú a mí me dijiste, yo estoy solo, yo estoy solo, yo quiero una familia contigo. No me importa tu hija. Así me decías. Cobarde. No seas así. No seas así. Habla, habla. Ni sabes, ni sabes, ni sabes qué fecha hemos empezado. Ni sabes qué fecha hemos empezado. Eres un cobarde. Eres un cobarde. ¿Graciosas en mi casilla o no? Eres un cobarde. Eres un cobarde. Habla las cosas que pasaron. Habla las cosas que pasaron. ¿Cómo empezamos? ¿Con qué mentiras empezaste esto? Ahora, supe tu... Mentiras no. Mentiras no. Así como... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ha sido ni una niña para envolverte con mentiras. Tú no eres una niña para envolverte con mentiras. No, 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 no. Necesito que ustedes traten de hablar con respeto. No quiero la palabra, maricón, otra vez, por favor, Gilberta. Tratemos con respeto. Lo que acaba de pasar hace un rato es algo que no sucede casi nunca en el programa y ustedes lo saben, esto de golpear, que tú hayas agredido a otra persona que hemos invitado nosotros. Acá se trata de solucionar. Les voy a pedir a todos, a los tres que están aquí, que hablemos uno por uno. Hablemos con calma. Yo sé que ustedes no se pueden ni ver, pero tratemos de hablar con respeto. Porque si no hablamos con respeto, no nos vamos a poder entender. Habla uno, el otro guarda silencio y luego responde el otro. ¿Para qué? Para que nos podamos entender y tú te puedas defender y tú también te puedas defender. Entonces, te pregunto, tú me dices que sí fuiste claro. Le dijiste, por si acaso tú eres mi amante, no me interesa nada contigo. Ya, entonces, si tú tenías claro que tú estabas enamorado, me imagino, de Cintia y la amabas, ¿por qué no te cuidaste? Cuéntame, ¿por qué tuviste un hijo? No tanto yo, ella también pudo haberse cuidado, ¿no? Pero si le interesaba eras tú, pues si tú tenías una familia, ella no. Tenía tu familia, ¿no? Ella no. Supuestamente tenías tu familia. Hablo de ti. ¿Por qué no lo hiciste? Pero déjame preguntar. Yo estoy haciendo la pregunta que yo sé que tú quieres que yo le haga. Tranquila, yo le estoy preguntando. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te cuidas? ¿Por qué no te cuidas? ¿Y por qué? ¿Y por qué si no te importaba? ¿Por qué no te cuidas de mi parte? Además, eres consciente que embarazaste a las dos, ¿no? Al mismo tiempo, además. Pero antes de que ella se era embarazada, yo ya había culminado la relación con ella y ella seguía insistiendo, ¿no? Con intermedio dejándome comida. Ah, yo te regaba, yo te regaba. Comía en mi casillero, me llevaba a colonias. ¿Tú sabes decir no? ¿Tú sabes decir no? Claro. ¿Y por qué no dijiste no? No, no quiero tener relaciones contigo. ¿Por qué utilizas un argumento que muchos hombres utilizan? La mujer me envolvió, la mujer me buscaba, la mujer era la que se acercaba. ¿Tú no sientes que tú tienes la capacidad de poder decir no quiero acostarme contigo? ¿Tú sabes decir no? Pero no ha sido constantemente esa situación. No, lo último. Lo que pasa es que cuando yo te pregunto, tú me dices, yo ya había terminado con ella, pero ya fue y me empezó a dejar regalos. Por eso te pregunto, ¿no? Y te lo pregunto con todo respeto, ojo, Luisa, te pregunto, ¿y tú no sabes decir no como hombre? Así como dices, sí, señora Andrea, siempre tienta con otra cosa. Me dejé llevar, me dejé llevar. Salíamos con los compañeros de trabajo. Entiende. Y en algún momento, en unas reuniones, a la discoteca, ¿no? Te haces. No digas, el hombre es así. ¿Por qué dices, el hombre es así? Porque es la realidad, ¿no? No, 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 no.